Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que empezó la pelota! ¡Todo! ¿Cómo están todos? ¿Qué dices? Pues a la pelota dos en punto, al mediodía pone música ya. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy. La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera, ven y mueve tu cuerpo, ven y mueve tu cadera, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. ¡Ay! Así me gusta, como me gusta poner música, abrir las ventanas, ventilá tu casa, que entre el aire, por más que esté feo no importa, que empezó la pelota con la alegría del hogar todos los días. ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? ¡Ay, por favor! ¡Qué día! No lo puedo creer, le mando un beso a Nacha Guevara que es el cumpleaños, Nachita, te quiero, diosa. Hay que ir a ver al Teatro Astro que está Nacha ahí trabajando. ¿Cómo lleva el espectáculo? A ver, bueno. Bueno, está en el espectáculo del Teatro Astro, así que le mando un beso a Nacha Guevara una grosa del espectáculo de Argentina. Me encantaría tener la cámara, hablar de todo porque es una diosa, esplendia, se mantiene. ¿Cuál es la fórmula, Nacha? ¿Ser vegetariano, comer harina, cierto? Te juro que no sé cuál es el secreto, pero me encanta. Y después otra cosa más a mis popopotes, hoy tenemos vacuna, hoy tenemos vacuna. Así que los chicos están muy bien, nos esperan porque vamos a ir a vacunarnos a todos. A ver, look como siempre. ¡Ay, el zapatito! ¡Qué divino! El colorado, un besito muy de verano ya, eh. Ya sacamos los besitos de verano. Un clásico, un bolsillito, mirá. Ese pespunte que tiene tan lindo, me encanta. Un género divino, mirá. El pelo, me peinó Marcelito para high look divino. Así, difusor, chica, difusor fresco para el verano. Y me peinó, me maquilló, me maquilló, me maquilló para Mario Quino. Bueno, ¿qué? ¡Ah! Mostrame ese cartel, por favor. ¡Ah! Antes que nada. ¡Ah! Antes que nada. Hoy es el día del odontólogo, así que al odontólogo más lindo del mundo que tengo en mi casa. ¡Ay, enamorada! ¡Ay! Te amo con todo mi corazón. Sí, así que hoy vamos a festejar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Llamó alguien? No. Ah, no, sí, te veo. Te veo el grano de estar. ¿Y Gladys? ¿Allá dónde? Allá. ¡Está tomando casa! ¡Ah! 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 ¿Está conmigo hasta qué se piensa? Terminó AM? ¿Ya terminó AM? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y, perdón? ¿Y, perdón, qué? ¡Y el uniforme! ¡¿Qué uniforme, mi amor?! Me fui a la clínica San Pintro. ¡Ah! 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 ¿Qué, qué, qué te pasó? ¿Quién te dejó así? ¡Tú no pensás la hermana de Kiko! ¿Pero qué te pasó? Espera, ya te cuento. Yo quiero que me digas. Ya ya llego a casa. Baño a los bebés. Le doy de comer. Y no estabas. Desapareciste del mapa. Yo te dije, me fui a la clínica de San Pietro. ¿Pero vos te fuiste? ¡Pero mirá cómo estás! ¡Pero sos! ¡Juro, sos a Junior Chávez! ¡No lo puedo creer! ¡Pero mirá! Me sacaron grasa de acá y me pusieron acá. ¿Vos te das cuenta? Yo no sé qué es la sesión que se te metió con parecerte a Luciana Salazar. No lo puedo entender. ¿Por qué? Luciana Salazar es una sola. ¿Por qué te querés hacer ese tipo de cosas? Bueno, para estar más linda. ¡Putas distintas! Vos cambiaste mucho. Yo no sé qué te está pasando. ¿Quién está metiendo cosas en la cabeza? ¡Atén! ¡Atén ese teléfono! Vos que estás mirá pabeando ahí. Esperá que ahora te cuento bien todo. ¿De dónde saqué? La plata y todo. Esperá. ¿Vos estuviste metiendo la mano en la lata? ¿Yo? ¿Vos estuviste metiendo la mano en nuestra lata? Ya te cuento. Ya te cuento. Ya te cuento. Esperá mucho. Pará, pará, pará. Vení. ¿Ahora? Vení, porque yo ahora vamos a hablar, ¿eh? ¿Vos que hiciste ir a operarte vos sola? ¿Eh? Que ni siquiera me avise. ¿En qué te fuiste? No. En el de mí. Cuando te dejé a vos, me fui para allá. No. ¿Y Georgina también? No. Georgina me acompañó. Ah, ¿viste? Yo ya me enteré de todo. No, no. ¿Quién es? Es A.S. ¿Ah, volvió? Está vivo. Está vivo. Dice que... Bueno, listo. ¿Es usted o es maestro? ¿Quién es la culpa que me le escribí? Dice que va a mandar algo que está por entrar por la puerta. ¿Qué? ¿Va a mandar algo que va a entrar por la puerta? Sí. ¿Qué? Va a mandar algo que va a entrar por la puerta. ¿Sí? Bueno, ya. ¿Qué va a mandar? No sé. Ay, mira. ¿Cómo le va antes, dice? Dos, dos, dos. ¿Usted viene de parte de A.S.? Sí. Me dijeron que acá se corta muy bien el pelo. Se corta muy bien el pelo. Pelo y barba. Hacemos lo que quieras. Venga, pase, pase. Permiso. Con confianza. Toma asiento. ¿Me quieres sentar? Dale. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo John. John. Así es. Y lo mandó a A.S. por algún motivo, digo, una serenata debe ser. En realidad me dijeron que era un regalo para vos. ¡Uy! ¡Mirá! Este aparillo trae. ¿Viste? Tomá, filmalo. Mirá, eh. ¡Uh! Escucha. A ver, Pochoclo, que está atento, Pochoclo. A ver. ¿No le funciona todo, chicos? Sí. Sí. No, porque vino a veces el traspaso. Vino que se enchufan una cosa, enchufan otra y... ¿Viste? Bueno, ¿eh? Es un regalo para vos. Es un tema dedicado especialmente. Y se llama Always On My Mind. ¡Ah! 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 Maybe I didn't treat you, quite as good as I should have. Maybe I didn't love you, quite as often as I could have. Little things that you have said and done I just never to the time You were always on my mind You were always on my mind Tell me, tell me that your sweet Lois and I Give me, give me one more chance To keep you satisfied, oh satisfied But please, give me one more I love you, that's you, that's you Sean Have you got another one? Okay, let's do it We caught in a trap I keep organic Because I love you too much baby What can you see Whoa, 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 what to do to me When you don't believe a word I say We can go on together with suspicious minds And we can build our dreams With vicious minds Suspicious minds How cute When you don't believe a word I say We need to go on together with something I love you too I love you too I love you too A little bit I love you too A little bit Besa no está real, Suave, 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 suave. Besa, besa, no es pasito. ¡Ay, me vuelvo loca! Este me digo. Me hace acordar a mi amiga de Montenegro, no sé lo que era, cómo le gustaba. ¡Ay, Crespo! Le encantaba la señora. Suavemente. Eso te levanta. Con esto pasás el trapo. ¡A mí este mes van a estar sacando las cosas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gladys, corazón. ¿Qué haces, Florcita? Pero ¿cómo te va, mi vida? Adoré a Gladys, adoré a Gladys. Es una cosa inteligentísima, brillante, súper dotada, la amo. Hola, ¿cómo te va, Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo es? Pero, ¿ustedes se conocen? Sí, pero un minuto. ¿Ustedes son hermanas? Sí, sí. No, ahora que las veo, verdaderamente son la menor. Claro, sí. Después de lo que se hizo ayer, dentro de poco me había alzar a UPA, te diga. No, está preciosa. Es muy inteligente. No me presenté. Escuchame, soy Nico Escarpé, de la lencería Tuá. Nico Escarpé, yo lo tengo visto. Me tenés visto, de la lencería Tuá. El 39 Escalón, el de ustedes, ¿no? Sí, estoy haciendo una tira con No Paro. Marcelo Velasco también, ¿no? Marcelo Velasco, unos cantos hemos hecho. Unos cantos, me encanta Marcelito. Sí, sí, sí. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted qué? ¿Cómo hablaste? Me la llevo, me la llevo a trabajar conmigo porque ella es una súper dotada. Me ha solucionado en dos horas unos tremendos problemas que tengo con mi empresa. Para que me baja la presa. ¿Cómo me la llevo a trabajar? ¿La plata para qué? Para hacerme lo de San Pietro, lo de la tinta, San Pietro. ¿Vos pagaste encima? Sí. No, no, para que yo. Me hice la Lipito acá chiquitita que tenía esos dos salvavidas chiquititos porque quiero estar divina para el verano. Yo no lo puedo creer. ¿Pagué yo? ¿Pagué yo? Yo iba a llamar a San Pietro, por favor, no la dejen pasar más ahí lo de San Pietro. Pero mirá cómo estoy. Va a venir otra persona. ¿Ves? Esto, mirá la Lipito que me dice bailo todo. No, ya me da. 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 Dame, bailo. Se está desarmando. Pero mirá lo que me haces. Acá. No, bailo. Ahí me duele. Ahí me duele. Acá. En este, en este. Pará. ¿Cómo es? Pará, está toda cocida. Está toda cocida ahí. Está fajada. Pará, yo no sé si son cables, son los puntos, no sé. Le sacaste los puntos. Vamos a ver el cuadro. Le sacaste los puntos. ¿Qué hiciste? Pero es verdad que con lo que sacaron, te hice una melliza que la están preparando para... Bueno, verán. Medio litro, me dijo que sacó de acá y de acá. Pero yo digo, ¿cómo van a trabajar juntos? Perdón que me estoy perdiendo. Esa es estupenda. Mirá, ¿por qué no vas y llenás el formulario? A ver qué formulario. No, no, no. Es simplemente privacidad. Por favor, andá y rellenarlo. Bueno, él me dio trabajo. Acá, ¿cuánto hace que no estamos ganando plata? Está con una lata, me habló de una lata. No, no, no. Acá estamos trabajando, lo que pasa es que, bueno, hay mucho canje, no lo voy a negar, pero la gente está entrando. Pero nadie paga, nadie deja ni siquiera una propina ni viene con una... Pero ¿desde cuándo te quejás? ¿Desde cuándo te quejás? ¿Desde cuándo hicieron que no entiendo? No entiendo... O sea, ¿qué me estás traicionando? Ay, ¿lo vieron a mi muñequito de cacao? Un momento, estamos pensando... ¿Lo vieron a mi muñequito de cacao? ¡Hola, Eva! ¿Cómo es que...? ¡Ay, mi amor! ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué divina que...? Ah, pero te clavaste un panzote interesante. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo mató? ¿Quién fue que lo mató? Tengo que contarte. No tiene idea. Tiene un papá de corazón divino que ya te lo voy a presentar. Pero sos una regia, sos espléndida. Clarice, ¿querés contarle a Eva para qué estoy acá? Sí, porque él me contrató para estar trabajando en... Porque tiene un negocio divino. No sabe las cosas... ¿De qué? Tuá, lencería interior. Ya estoy trabajando ahí. Tuá. Tuá. ¡Qué bárbaro! ¿Lo pudiste ver en el paseo por acá? ¿Pero si usas esos calzones? Eso. Eso. No, pero ahora que está hecha, tiene que ponerse a la moda. Buenísimo. Me encantó. ¿Te encantó? Me encantó la idea. Claro, es que bien. Ay, ¿se lo viene a mi muñequito de cacao? ¿Le avisan que lo estoy buscando? Por favor. Me siento porque siempre lo venís a buscar acá. No sé, porque hay algo que lo atrae hasta ese lugar. Nos vemos, Eva. Nos vemos, divino, rico. Espero, voy a hacer una presentación. Voy a ir, no salto. Venite, venite, venite. Yo te miro sinceramente y no sé qué decir. O sea, andá llenar tu planilla. Andá llenar tu planilla. Andá llenar tu planilla. Muy a la voz. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me estoy acompañando, si quieres. Voy. Permiso. Porque por ahí tienen cosas laborales que charlar que yo no quiero... Tienes razón. Le agradezco mucho. Le agradezco. Adiós, eh. Divina.